Esa contribución a la actividad económica está siendo también un enfoque importante y destacado en la gestión de nuestro rico patrimonio cultural, histórico y artístico. De su trascendencia dan fe datos como las casi 800.000 personas que en 2012 visitaron los museos gestionados por la Junta para los que acabamos de remitir a esta Cámara un proyecto de ley. O los más de 10 millones de visitantes atraídos a lo largo de sus 18 ediciones por el proyecto Las Edades del Hombre que ahora se celebra en Arevalo y que en 2014 llegará a Aranda de Duero. Esta importancia económica se está estudiando y difundiendo con participación destacada de Castilla y León por la plataforma europea Evoque y también la ha puesto de relieve nuestro reciente plan de industrias culturales y creativas. Con él tratamos de respaldar a las casi 4.700 empresas del sector de la cultura que existen en Castilla y León que dan empleo a más de 25.000 personas y que trabajan en ámbitos como las artes escénicas y musicales, el sector editorial, las artes prácticas, el sector audiovisual, el propio patrimonio cultural o la enseñanza del español para extranjeros. En este último campo hemos aprobado el segundo plan del español 2013-2016, hemos creado ya el sistema consorcial mixto del español para extranjeros y en estos días se presenta en el marco del Congreso del Español que se está celebrando en Salamanca la Red Mundial de Hispanistas. Finalmente, en el seno del Consejo para las Políticas Culturales se ha aprobado la Estrategia para las Artes y la Cultura. Algunos de sus proyectos más próximos serán crear a finales de 2013 una agenda cultural de Castilla y León que incluirá de manera actualizada toda la programación generada en la comunidad y aprobar en la primavera de 2014 el Plan de Intervención del Patrimonio Cultural 2014-2020 que buscará una gestión moderna y sostenible de dicho patrimonio partiendo de la vinculación conceptual y física entre patrimonio y territorio.